Recuerdo Y cuando llego, miro al altar, veo al pastor sentado, mirando a la iglesia que está callada, veo en sus ojos su humildad, su frigo. Porque recuerda con nostalgia la primera iglesia, que era pequeña y apretadita, y apenas había luz para clarear. Más cuando el pastor predicaba, el cielo se abría, la iglesia oraba y el poder caía, aquella si era iglesia de oración. Iglesia pequeña, donde Dios hablaba, su poder caía y a su iglesia Jesús visitaba. Donde está ahora, mi pequeña iglesia, la alabanza subía y en el mismo instante su poder caía. Y hoy, aunque muchos digan, el tiempo ha cambiado, la gloria es que el hombre se ha modernizado, su palabra dice, soy el mismo hoy y ayer. Y muchos, adorando a los templos, han hecho creer, que esto es una fábula, que en él no hay poder, negando su nombre, igual que ayer. Y hoy, el pastor de esta iglesia debe guiar al redil, va a enseñarnos su palabra a seguir, manteniendo a la iglesia firme y fiel. Y toda iglesia, en oración, prosigue prudente, en consagración, marcha para el frente, velando y orando al cielo volará. Iglesia pequeña, donde Dios hablaba, su poder caía y con su presencia Jesús visitaba. Iglesia pequeña, donde Dios hablaba, su poder caía. Y a su iglesia Jesús visitaba, donde está ahora, mi pequeña iglesia, la alabanza subía, y en el mismo instante su poder caía. La alabanza subía, y en el mismo instante su poder caía. La alabanza subía, y alabanza subía, y en el mismo instante su poder caía. 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 Recuerdo con nostalgia a veces, mi corazón llora, ya llegó la noche, no veo la hora, de ir a la iglesia a adorar a Dios. Y cuando llego, miro al altar, veo al pastor sentado, mirando a la iglesia que está callada. Veo en sus ojos, su unidad sufrido. Veo en sus ojos, su unidad, su frigo. Porque recuerda con nostalgia, la primera iglesia, que era pequeña y apretadita, y apenas había luz para clarear. Más cuando el pastor predicaba, el cielo se abría, la iglesia oraba, y el poder caía. Aquella si era iglesia de oración. Iglesia pequeña, donde Dios hablaba. Su poder caía, su poder caía, y a su iglesia Jesús visitaba. ¿Dónde está ahora, mi pequeña iglesia? Que alabanza subía, y en el mismo instante su poder caía. Y hoy, aunque muchos digan, el tiempo ha cambiado. La gloria es que el hombre se han modernizado. Su palabra dice, soy el mismo hoy y ayer. Y muchos, adorando a los templos, han hecho creer. Que esto es una fábula, que en él no hay poder. Y hoy, el pastor de esta iglesia, debe guiar al redir. Va enseñando su palabra a seguir, manteniendo la iglesia firme y fiel. Y toda iglesia en oración, prosigue prudente en consagración. Marcha para el frente, velando y orando al cielo.